¿Crees que vendrá mucha gente? Bueno, eso espero, ya que tengo ansias de matar. Yo tengo ansias de dar por culo. Ay. Y de quien sepa, o de que sepa más bien, quien manda en la ciudad. Eso me gusta. No lo haría. Pues laquio. Aquí tiene balas. ¿Pero este quién es? ¿Amancio? Sí, buen tío. Gracias. Amancio. Me hacían falta. Bajan los siguientes. Bueno, voy a recibilo. Bajan los siguientes. Quince de las personas más influyentes de esta ciudad se encuentran ahora mismo aquí. En una ubicación completamente desconocida para el resto del mundo. Para la policía. Para los ciudadanos. Para cualquier persona de a pie. Antes de nada decir que si están aquí es por algo. Y ese algo puede ser algo bueno o algo malo. Eso lo descubriremos dentro de poco. Lo que sí que tengo claro es que hay muchas cosas que cambiar. Muchas cosas que corregir. Y se preguntarán. ¿Quién es el tío enmascarado? ¿Quién es el tío enmascarado? De la cresta blanca que va con un revólver en mano. Me presento por si alguno no me conocíais. Para vosotros soy nadie. Señor nadie. Y soy el encargado de que esto funcione. El señor nadie. De que esto vaya bien. Y de que haya siempre un equilibrio entre el bien y entre el mal. Y esta persona. Que está aquí detrás. Este viejo roñoso. Sin confianza. Es el señor Eustaquio. La persona más temible. De esta ciudad. La persona que no dudaría ni un solo segundo. En meteros una bala entre ceja y ceja. Así que lo primero de todo. Si estáis aquí lo primero que necesito. Que mostréis siempre el respeto. Al igual que nosotros lo haremos. No quiero gilipolleces. No quiero tonterías. Y ni que decir tiene que lo que pase aquí dentro. Se queda aquí dentro. ¿Ha quedado claro? He oído. ¿Y a vosotros? Sí. ¿A vosotros también os quedó claro o no? Sí. Sí. Perfecto. Hay una cosa en particular que me preocupa. y es el poco movimiento que estoy viendo por vuestra parte en la ciudad. Me preocupa y mucho. Porque me da a entender que lo que hacéis es meteros entre las sombras y quedar ahí guardaditos para que caiga del cielo todo aquello que queréis conseguir. He visto muchas generaciones de vuestras organizaciones. Por suerte o por desgracia ya tengo unos cuantos años. Y he visto generaciones que han durado más. Generaciones que han durado menos. Pero la cuestión es ¿Hasta dónde queréis llegar vosotros? Intuyo que si estáis aquí es por algo. Porque queréis respeto, información, dinero, o lo que coño queráis. Pero siempre es por algo, ¿verdad? ¿Verdad o no? Sí, sí. Perfecto. Él no es Ribone, se llama Kino. Entonces, ¿por qué coño parecéis putas abuelitas? ¿Por qué hacéis lo que os sale de los cojones? Quiero dejar una cosa clara. Y la voy a dejar bien clara. Porque tengo la potestad para hacerlo. Los años de experiencia y la manera de hacer las cosas me han llegado a a que esté donde estoy. Y el día de mañana puede ser que alguno de vosotros pase por encima mía. No lo dudo. Ese día me apartaré. Pero como por el momento ninguna vez llegado, el que os va a dar por culo voy a ser yo. No pensamos dudar ni un solo segundo frente a ninguno de vosotros. Si notamos que alguno de vosotros o alguna de las organizaciones es un riesgo para nosotros, no dudaré ni un solo segundo en quitaros de en medio. Eso quiero que os quede claro. Que os quede grabado. Porque seré yo mismo con mis propias manos que os vaya a joder a vuestra puerta de casa. y creerme. No hay sitio donde os escondáis. No hay sitio donde os guardéis. ¿Entendido? Dicho esto. Dicho esto. Hasta aquí llegan las presentaciones. Ahora ya sabéis quiénes somos. Tanto yo como mi gente. y sabéis de qué palo vamos. Intuyo que todos los que estéis aquí también queréis trabajo. ¿Queréis ganar plata? ¿Dinero? Llamarle como queráis. ¿Me equivoco? No. No, 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 se equivoca. Perfecto. ¿Y si os digo que tengo un trabajo para todos vosotros? Ahí está. ¿Y si os digo que podéis ganar tanto dinero como para poder bañaros en él? ¿Y si os digo que os puedo sacar de donde estéis y ofreceros una vida mejor? ¿Eh? Suena bien. Suena bonito, suena bonito. Yo diría que sí. Pero todo tiene su parte buena y su parte mala. Lógicamente el que quiere algo algo le cuesta, ¿verdad? ¡Ey! ¿Cuántos de vosotros estaríais dispuestos a dar vuestra vida por el barrio? Yo. 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 Un paso al frente todos los que daríais en este caso vuestra vida por vuestro barrio. ¿Eh? Veo que todos los que estamos aquí no somos tan diferentes el uno del otro, ¿verdad? No. 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 Y todos tenemos algo más importante que el dinero y hasta ahí es hasta donde quería llegar. no quiero gilipolleces en la ciudad. No quiero guerras absurdas. Quiero que si algún día os peleáis, o si algún día os dais plomo, o como coño queráis llamarlo, sea con un motivo real. pues que haya un motivo real. Un motivo real por el que sacrificar a vuestros familiares, a vuestros hijos, a vuestras mujeres, no las mierdas que os inventáis. Veo que todos estáis preparados. y tengo un trabajo muy importante. Necesito que asaltéis una cosa. Quiero saber hasta qué punto sois capaces de llegar. ¿Cómo sabéis trabajar? Y a ver cómo acaba esto. A ver cómo acaba esto. Porque me espero cualquier cosa. ¿A quién se le da bien conducir? ¿Hay alguien en particular que se le dé bien conducir aquí? A mí. Perfecto. Y disparar a quien se le da bien. Un paso al frente por favor. Bueno. Veo que sois bastante precavidos. Y hay gente que le gusta guardar. Esa gente es la lista. La gente que no dio un paso al frente en este mismo momento es la gente que más sabe. ¿Por qué? Porque no está enseñando sus cartas. No está enseñando sus debilidades. Otra lección. Desde mi punto he visto a todos los que estáis aquí tenéis mucho que aprender. Y más si queréis perdurar. una pregunta. Dentro por así decirlo de aquí no pero lo que viene siendo fuera en el mundo exterior ahí en la ciudad donde vosotros vivís ¿qué es lo más importante aparte del barrio? La familia ¿Ah sí? Yo ya diría que el barrio engloba la familia pero aparte de eso lo más importante siempre es la información cosa de la cual pecáis todos y cada uno de vosotros la información es poder a más información más poder a más información más respeto tendrán y a más información más cosas tendréis Nadie supo responder bien Entiendo Entiendo ¿Cómo convencerme de que puedo fiarme de todos los que estáis aquí y que del trabajo que os vamos a mandar va a salir decentemente porque ya no creo que sea bien ¿Cómo? Gritar por favor Trabajar en equipo Mis debilidades no son las debilidades de ellos ni las de mis hermanos ni las de los demás ¿Y queréis que todos los que estáis aquí seréis capaces de trabajar en equipo? Sí Sí Vamos 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 O sea que podríais apartar vuestras creencias Al final del día la ciudad la corréis vosotros ¿No? ¡Más respeto! ¡Más respeto! ¡Más respeto! ¡Más respeto! ¡Más respeto! ¡Más respeto! Entiendo Otra lección Vuestros valores marcaroslos en el pecho y ir con vuestra idea siempre pa'lante Da igual quien os diga algo sea yo sea Eustaquio o sea la gente en este caso que está ahí arriba Vosotros vais a ser los únicos que vais a poder decidir vuestro camino Queréis en este caso agarrarosla los unos a los otros Podéis hacerlo Pero no es santo de mi devoción Yo si quiero algo lo consigo por mí mismo No necesito ayuda de nadie Otra lección Podría estar así durante mucho tiempo pero no quiero lógicamente haceros perder el tiempo más Creo que ya llevo dándoos la chapa durante mucho Y creo que poco a poco iréis entendiendo lo que quiero decir Movimiento Vuestro barrio lo primero Y nada de guerras absurdas Es lo único que os pido Hablando del trabajo Para resumir Os voy a dar un punto Un punto a cada uno de vosotros Un punto al que vais a tener que acudir El que mejor haga el trabajo se lo queda Qué pena No vais a poder colaborar los unos con los otros Vosotros os vais a sacar vosotros mismos las castañas del fuego El interior de ese cargamento va a ser para vosotros ¿Qué os parece? ¿Razonable o no razonable? Razonable ¿No me vais a preguntar lo que hay dentro del cargamento? No No sé siquiera saber Ninguno ¿Qué hay dentro del cargamento? Joder Bingo Pensé que nadie lo iba a decir Dinero Mucho dinero Y algún juguetito más Un juguetito que os va a venir bien A cualquiera de los que estáis aquí presentes Podríamos decir que es una clase de ¿Receta? Sí Receta Vamos a llamarle así Necesito que estéis preparados En cinco minutos se os mandará una ubicación a todos y cada uno de vosotros Medio transporte vosotros lo elegís Cómo vayáis vestidos vosotros lo elegís Lo único que me preocupa es que ese cargamento no queda en manos de quien no debe quedar ¿Entendido? Entendido La reunión ha concluido Mañana tendremos una reunión más clara y concisa acerca de lo que ha pasado en el día de hoy y os puntualizaré un poquillo más acerca de lo que creo que podéis mejorar Porque si vosotros ganáis dinero Eustaquio gana dinero Me gusta A todos le gusta el dinero ¿verdad Eustaquio? Podéis iros tenéis cinco minutos para prepararos Un placer conoceros a todos y cada uno de los que estáis aquí presentes Perdonar que haya sido un poco dura la primera vez pero como comprenderéis esto es una primera toma de contacto y tenéis que saber con quién coño estáis hablando Nos vemos ¿verdad? 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 ¿verdad?